¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio en este lunes 21 de mayo. Pero antes vamos a echar un vistazo por todas las actividades que se han sucedido este fin de semana. Comenzamos con la Feria de Fimar. En su octava edición, esta feria había reunido también el stand del Ayuntamiento de Mogán, que participaba por tercer año consecutivo. Un fin de semana con récord de participación, ya que casi 45.000 personas asistieron durante el fin de semana al Parque Santa Catalina en la capital Gran Canaria. Como decíamos, también participó por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Mogán en un stand que promocionó las tres ferias del sector primario que mantiene el municipio y que también ofrecía una degustación del producto estrella del mar, el atún rojo, servido por los alumnos del PFAE, con recetas especiales. Vamos a escuchar algunos detalles por parte del concejal de pesca, Artemi Ertlis. Este año consecutivo, en el que el Ayuntamiento de Mogán está presente en la Feria Internacional del Mar. Es la octava edición de esta feria en la que se pone en valor, en relieve, toda la actividad que va relacionada con el entorno marino, con la costa, actividad náutica, recreativa. Y como no, el Ayuntamiento de Mogán en este caso, como por tercer año consecutivo, como decía anteriormente, lo que traemos es la promoción de los productos de nuestro sector primario. Productos tanto de la tierra como del mar, que aunque en la tierra pudiera sonar un poco extraño y que se promocionen el clima, nuestro clima, nuestra temperatura, nuestro entorno salino, pues hace que tengamos unos productos de la tierra también magníficos. Pero principalmente lo que traemos es la promoción de los productos del sector primario de la pesca. Nuestro atún, con la Feria del Atún que tenemos a las vistas, pues este es el mejor marco, un marco inmejorable para promocionarla y darla a conocer para el resto de la población de la isla. Entonces, dentro de las actividades que tenemos en el stand del Ayuntamiento de Mogán es la de una muestra de degustación de atún rojo de Mogán, en este caso, que en horario de 11 a 1 vamos a estar los tres días que dura esta feria haciendo degustaciones de este producto para acercarlo al consumidor y que sepan las maravillas que tenemos en nuestro municipio. Y también este fin de semana los vecinos y vecinas del municipio podían disfrutar de las fiestas patronales en honor a María Auxiliadora, la Virgen que se homenajeaba este fin de semana con varias actividades enmarcadas también para los más pequeños. El plato fuerte se vivió el pasado sábado con la romería en honor a la patrona que daba comienzo a las 7 de la tarde y finalizaba con una gran verbena desde las 11 en Puerto Rico con los grupos musicales. El domingo día 20 las primeras actividades familiares comenzaron a las 12 de la mañana con hinchables acuáticos y una fiesta de la espuma y un campeonato de fútbol en burbuja. A las 2 de la tarde los vecinos compartían una gran paella popular. Estas eran algunas de las imágenes de esa romería que se podía disfrutar el sábado. Y el programa de Culturaula continúa ofreciendo más actividades para los más pequeños. En este caso el viernes comenzaba una actividad que era la presentación del libro La fiesta de los países kit de la escritora Amelia Fajardo. Una publicación recomendada para jóvenes de entre quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria con la que se pretende concienciar de que comer sano no es una lata, destruir estereotipos sobre el físico y trabajar tres temáticas muy importantes para educar en valores. La vida sana, el anti-bullying y fomentar la diversidad como recordaba la propia autora Amelia Fajardo. Creo que es fundamental que los niños desde edades tempranas se familiaricen con lo que es comer bien, que lo que es tener una alimentación saludable, divertida y amena, que no es comer puré, ensalada, pescado a la plancha, que no, que hay 20.000 variedades y que ellos desde pequeños adquieran el hábito de divertirse y disfrutando de la comida sana. La buena convivencia que hay entre ellos en las aulas, la verdad que sí, y es una cosa que hay que destacar porque no suele ser lo normal, y más en estas épocas donde hay tantísimo acoso escolar, y bueno, yo por lo menos en Mogán he visto que hay muy buena convivencia. Efectivamente han trabajado el libro, que tiene tres pilares fundamentales, que es la autoestima, la alimentación saludable y el deporte. Son tres pilares para hacer el día de mañana una persona saludable y el día de hoy un niño o una niña saludable. Ese programa de Culturaula entre la Consejalía de Educación y también la de Cultura, como recordaba la propia concejala del área de Educación, Pino González, que destacaba la importancia de este tipo de actividades. Creíamos que era una buena manera de acercarnos a esta realidad a través de este libro que se ha trabajado en las aulas de los centros del municipio, como hoy han podido comprobar y han demostrado nuestro alumnado del CEO de Mogán y tanto en el CEIP de Cercados de Espino, y entendemos que desde el primer momento cuando lo planteaba Amalia era una buena tarea para llevar a los centros escolares y mejorar de alguna manera la educación integral del alumnado. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con su libro que se repartió, que se trabajó en las aulas, y la suerte además adicional de contar con ella hoy para que directamente plantee a los alumnos y alumnas esa experiencia, ese mensaje, y que escuche también ella a su vez lo que los niños y niñas han entendido de su libro y le plantea de primera mano esas dudas y hagan esas sugerencias. Y en poco menos de una semana se podrá disfrutar de ese Día de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán también ha presentado su programa de actividades, así el día 29 en Arguineguín y el 30 de mayo en Playa de Mogán se van a poder vivir diferentes actos, entre los que se incluye el homenaje a la artesana de Palma del municipio, Pino Lorenzo, una muestra etnográfica, un encuentro de folclore y un concierto de música popular. El martes 29 de mayo, además, las actividades van a comenzar en el Instituto de Arguineguín con una especial celebración que contará con los centros de mayores del Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín. El alumnado del instituto ha participado en estos últimos meses en un proyecto junto con estas personas del Centro para la Autonomía Personal. También, esa misma jornada, en horario de 6 a las 10 y media de la noche, tendrá lugar en la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín la celebración de la víspera del Día de Canarias con una muestra etnográfica que incluirá trabajos de artesanos realizados en vivo y se colocarán a lo largo de la plaza diferentes puestos de degustación y venta de productos de la tierra como queso, miel o repostería artesanal. Y vamos ya con otra programación, la de Missy Mister Costa Mocan 2018 que ya está abierto el plazo de preinscripción para el próximo 4 de junio que será el día de fecha límite para poder preinscribirse. A partir de 16 años, aquellas personas que quieran inscribirse en este concurso de belleza ya saben, pueden contactar con las oficinas municipales o a través del número que ven en pantalla. Y otro torneo que se va a realizar en el municipio, el torneo de Padel Costa de Mogán 2018. Informarles que el periodo de preinscripción estará abierto hasta el próximo 23 de mayo con un precio en la primera categoría de 25 euros y en la segunda categoría de 30 diferentes premios. Se podrán disfrutar para aquellos ganadores afortunados de este torneo de Padel, entre ellos noches de hotel, cenas y material deportivo. Y poco a poco ya queda para esa Expo Mogán, una nueva edición que conquistará el pueblo de Mogán a través de diferentes actividades. La artesanía, la música y la gastronomía serán las protagonistas de un encuentro en el que este quinto año consecutivo mostrará lo mejor de su municipio a través del arte, la gastronomía y también de su historia. Así, este año el evento contará también con la participación de cuatro grupos invitados de fuera del municipio, Tinguaro, Flash Funk, The South Band y Los Alvapantallas. El resto de exposiciones, conciertos y demás actuaciones serán en su mayoría realizadas por vecinos y vecinas del municipio. Una nueva edición de Expo Mogán que llegará este próximo fin de semana. Y no podemos dejar de repasar la actualidad de Mogán sin contar la victoria demodeledora de las chicas del Femarguín que este domingo quedaban 5 a 1 frente a las chicas del Alicante. En esta primera final en que las canarias se mostraron superiores a nivel técnico ante unos 700 espectadores, una página deportiva en la que las chicas del Femarguín se han convertido en absolutas protagonistas. El próximo domingo a partir de las 12 de la mañana y en el mismo escenario el cuadro local se juega casi todas sus basas ante un Málaga que le derrotó en el primer partido por 1 a 0. Balón que pone Astri, Astri que la pone primer palo, el balón que se le escapa. ¡Gol! Ando bien, cuidado a la contra, vamos a la contra, vamos a la contra. Aquí ya para Celia, Celia que se marcha sola, Celia para el tercero, Celia para el tercero, Celia, 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 Celia. ¡Gol! Pero está claro, cuidado que va a venir otra, Astri para Celia, para el tercero, para el cuartoo. ¡Gol! 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 45, Carla que golpea. ¡Gol! 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 El partido pasado contra el Málaga no vinimos con buenas sensaciones y bueno, yo creo que hemos estado trabajando durante dos semanas para intentar que se vea buen juego, buen resultado y yo creo que mérito de toda la semana que veamos trabajando, el fruto ha llegado. Nos adelantamos muy rápido, a nosotros eso nos hace coger confianza, abrir espacios y bueno, yo creo que el gol es algo fortuito, estábamos un poco mal colocados pero bueno, yo creo que la segunda parte hemos sabido reponernos y el fruto de ello es marcar cuatro goles la segunda parte y llevarnos la victoria a casa. Esta era una semana importante, pero yo creo que además esta semana que viene ahora nos la jugamos todas en casa contra el Málaga y bueno, le pedimos a la afición que venga a animarnos el domingo a las 12 y bueno, seguiremos trabajando para que se llegue. Nunca he dudado de este equipo, el compromiso que tiene las ganas y hoy se demostró, el equipo chapó, se dejó todo en el campo y hemos dado un paso, no tenemos nada hecho como le he dicho a ella, tenemos que seguir trabajando y mejorando muchas cosas, con este trabajo que estaban haciendo tarde o temprano, iban a llegar a las ocasiones y así fue, salimos muy enchufadas la segunda parte y tuvimos la portería de cara y aprovechamos las ocasiones. Y ya mañana empezamos a entrenar otra vez pensando en lo que nos viene, jugamos ante un gran equipo como el Málaga que no nos pondrá las cosas fáciles y tenemos que ir a tope, vamos a trabajar muy bien la semana esta para llegar con ganas y sobre todo como siempre digo, darle las gracias a la afición, con la ayuda de la afición seguro que lo vamos a conseguir y vamos a ir a y ya lo vieron, hasta 5 goles metieron las chicas del Femarguín que les dejan un buen sabor de boca para su próximo partido el domingo y vamos ya con noticias del archipiélago porque hoy se presentaba el nuevo borrador del decreto del alquiler vacacional con el que el gobierno de Canarias va a regular esta manera de modalidad turística, el gobierno de Canarias presentaba hoy mismo este nuevo borrador del nuevo decreto que va a regular el alquiler vacacional en el archipiélago y que limita de esta actividad al suelo residencial y la excluye con carácter general de las zonas turísticas aunque admite la posibilidad de que cabildos y ayuntamientos fiquen excepciones, con este decreto el gobierno impide el alquiler vacacional en zonas turísticas y los propietarios con más de tres viviendas tendrán consideración de actividad profesional y las corporaciones locales podrán establecer excepciones territoriales. Y vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Cielos nubosos predominarán mañana en las islas occidentales con tendencia a intervalos nubosos al final del día según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, poco nuboso en las islas orientales con algún intervalo matinal y aumentando la nubosidad a partir del mediodía en Gran Canaria y a últimas horas en Lanzarote y Fuerteventura. Y en Gran Canaria intervalos nubosos durante la primera mitad del día tendiendo a nuboso a partir de mediodía, probables precipitaciones débiles y dispersas en el norte por la tarde, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso a las máximas, fundamentalmente en vertientes orientadas al norte, viento variable flojo, brisas en costa sur y sudeste. Y la previsión meteorológica para mañana martes 22 de mayo en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 23 grados, los cielos estarán nubosos aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Y hasta aquí las noticias, nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde, como siempre contándoles toda la última hora y toda la actualidad de su municipio. Ahora les dejamos con la versión extendida de Territorio UDED que les van a contar también todos los compañeros de deporte la última novedad de la Unión Deportiva Las Palmas. Hasta entonces, que pasen buenas noches. Buenas noches.